Soy Catalina López, soy Maya Cachiquel de Guatemala. Trabajo para la organización ECAP, acompañando a familiares de migrantes desaparecidos. Es importante poder hablar de los sentimientos, de todo ese dolor que podamos tener por la desaparición de nuestros hijos e hijas migrantes. A través del acompañamiento psicosocial, a través de esos procesos de sanación, vemos cómo las mamás pasan del dolor a un empoderamiento y a la exigencia de justicia. A través de esto también es como ECAP, acompañamos a las madres en su actividad, en su accionar en la caravana. Es una caravana que se lleva a cabo una vez al año. En el 2017 se realizó la terciava caravana de madres de migrantes desaparecidos. ¿Y por qué por México? México, porque en México es el país donde han desaparecido nuestras hijas e hijas por buscar un futuro mejor y porque también el país los expulsa. En muchos países de Centroamérica muchos salen por la violencia estructural que los azota y algunos otros por conservar su vida. Y sin embargo, en el país de México son desaparecidos, son criminalizados y ante esta situación es que se da la caravana. Para nosotros el espacio de la caravana ha sido un espacio de mucho empoderamiento para las mujeres porque es la voz de las mujeres, la voz de las y los migrantes que exigen justicia. También el espacio es para visibilizar y hacer conciencia del tema de la migración. Se hacen varias acciones durante la caravana. Se visitan cerezos o centros de detenciones, se visitan albergues, también se visitan algunos hospitales y también se visitan algunas casas cerradas porque no sabemos si nuestras hijas han sido víctimas de trata de personas también. Entonces, ante esta situación se plantea y se hacen todas estas acciones. Y dentro de la caravana hemos tenido grandes logros. Que también hemos encontrado a migrantes que se han quedado en el territorio desde hace 20 años, hace 22 años. Y el contacto con su familia no ha sido fácil. Pero esa es la lucha que se hace y por eso nosotros valoramos mucho el espacio de la caravana. En la caravana participan madres de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y de México. Entonces, sí es un espacio muy grande, muy amplio, donde en realidad también se vuelve un espacio de sanación para las madres. Así lo mencionan, ¿verdad? Cómo pasar del dolor a esa lucha de justicia por los desaparecidos. Ahora, en noviembre del 2018, se va a llevar a cabo el Foro Social Mundial de las Migraciones. Y para nosotros es un espacio muy importante para visibilizar también ante el mundo lo que está pasando en las migraciones. ¿Verdad? Muros no, puentes sí, ¿verdad? La importancia de visibilizarlo. También, juntamente con el foro, se dan otras acciones. Y se va a dar también la cumbre de madres de migrantes desaparecidos del mundo. Esto es una acción muy importante porque van a tener un espacio de ver qué luchas, qué acciones hacen cada una en su lugar, desde su dolor, qué ha estado haciendo, y en lo colectivo, qué podemos seguir haciendo, socializar nuestra experiencia. Va a ser un espacio muy importante, de mucho empoderamiento, de mucha solidaridad y de muchos pasos hacia esa lucha. ¡Gracias!